¿Qué es la libertad de servicio militar? La libertad de la exdiputada Adriana Gil es muy lamentable que se haya tratado de manejar políticamente este tema cuando todos sabemos que la cooperativa en la que ellos estafaron presuntamente es de origen privado y hay personas afectadas que se ven precisamente por estos recursos que eran de ellos. Una cooperativa funciona con los aportes de los socios y cuando esos aportes se destinan en más de un millón y medio a una sola familia hay una situación medio grave. Entonces son temas particulares que deberían resolverlos por ética pero sin embargo cualquier cosa que se haga va a ser manejada políticamente por ellos tal como ya intentaron hacerlo de manera muy desvergonzada. Por cierto, quienes serán de angelitos en nuestra sociedad como por ejemplo el exdiputado de Unidad Nacional de esta asamblea, Navarro, pues enfrenta un proceso también por agresión a su pareja.